este vídeo es para todas las personas que quieran invertir pero tienen poco dinero si no tienes nada de dinero pero te interesa tener un ingreso pasivo al final de este vídeo te voy a enseñar un ingreso pasivo que no requiere nada de dinero si te interesa quédate conmigo hasta el final del vídeo imagínate ganar dinero sin tener que usar tu tiempo trabajando sabemos que un ingreso pasivo es ganar dinero sin hacer nada utilizando a favor nuestro dinero o nuestra inteligencia en este vídeo vamos a ver cómo con poco dinero y un poco de información vamos a salir ganadores una de las formas más fáciles de hacer ingresos pasivos en este 2022 es aprovechar las promociones de grandes plataformas financieras como vainas black fight nexo entre otras que aparte de darnos dinero diariamente nos están regalando bonos de bienvenida retirables que son muy buenos por ejemplo nexo nos está regalando 25 dólares que son totalmente retirables estas plataformas se pelean entre sí por llamar nuestra atención porque es que en el 2022 ya la mayoría sabemos que ahorrar no vale la pena y es mi idea y lo que haré será agarrar el poco dinero que tengo ponerlo en alguna de estas plataformas y además de conservar mi capital y de ganar diariamente voy a ganarme el dinero de la promoción así que para que esto sea fácil y todo el mundo lo pueda entender tomaré la plataforma de nexo como ejemplo ya que puedes ver en pantalla que yo ya tengo mi dinero invertido acá en la plataforma y que estoy generando intereses de este poquito dinero que tengo aquí pues algo que me gusta hacer aquí en el canal es predicar con el ejemplo si esa forma de aprender te gusta entonces suscríbete al canal y bienvenido a la comunidad quique pero porque has puesto el dinero en esa plataforma y no en otras pues te doy mis tres razones la primera es que la he investigado mucho al igual que todo el contenido que traigo acá a el canal segundo porque tiene muchas ventajas entre ellas que está asegurada por una póliza de seguro de 375 millones y además de esto los intereses que vamos ganando diariamente se pagan diariamente no hay que esperar semanas o meses como es con otras plataformas y tercero recuerda que tienen la promoción de los 25 dólares que es el punto central de este vídeo así que para este ingreso pasivo sólo necesito 100 dólares conservar en mi capital al 100% y ganaré el 25% de mi capital más los intereses diarios de mi capital y no pagaré nada de comisión por retirar este dinero cuando lo vaya a sacar de acá de la plataforma ya que si me vengo a mirar la información de la cuenta podemos mirar que tenemos un retiro al mes totalmente gratuito esto está brutal y para que te puedas dar cuenta de la magnitud de beneficio he buscado en internet cuáles son los porcentajes de ganancias que nos dan las cuentas de ahorro de los mejores bancos del mundo y me he encontrado que varían del 1.51 por ciento anual hasta el 1.60 es decir que desde mi punto de vista y desde el punto de vista enfocado en este vídeo no vale la pena tener el dinero guardado en los bancos ya que existen plataformas alternativas como esta y otras que veremos más adelante en el canal para poder entonces tener nuestro dinero generando ingresos pasivos esto es una auténtica locura y si no te has dado cuenta te pongo un ejemplo he buscado en internet alguna alternativa donde yo pueda invertir poco dinero 100 dólares más o menos y me he dado cuenta que las alternativas para invertir con poco dinero son pocas además de esto nosotros debemos esperar que nuestro capital se comienza a generar ganancias algo totalmente diferente con el método que estamos mirando en este vídeo donde conservamos nuestro capital y comenzamos a generar ganancias a partir del día 1 que se van reflejando en esta notificación en esta ventanita de aquí yo llevo ya unos días en la plataforma y este es el poquito dinero que he generado a raíz del poquito dinero que tengo en capital pero recuerda que el focus principal de este método no es los ingresos pasivos que vamos generando diariamente sino el ingreso pasivo que obtenemos al final gracias a la promoción y este es un proceso que voy a ir tomando con las demás plataformas para con este mismo capital aprovecharme de las promociones que tienen otras plataformas pero eso ya será en otro vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te avise cuando haya subido ese vídeo continuando con nuestro ingreso pasivo para entrar en esta promoción nexo nos pide tres cosas la primera es registrarnos y hacer una verificación calle sé que es una verificación de identidad muy normal y muy rápida para este tipo de plataformas financieras acá abajo en la descripción tienes un enlace que te enviará directamente a esta página que ves aquí y luego vas a hacer clic en este botón verde aquí vas a colocar tu correo electrónico una contraseña vas a marcar esta casilla y le das al botón azul te vas al correo electrónico revisas este correo que te acaba de llegar le das en ese botón azul y te enviará de vuelta a la plataforma a partir de aquí te sugiero que entres a través de tu teléfono móvil para que puedas hacer la verificación calle c al entrar a la cuenta con tu teléfono móvil vas a ver este apartado donde puedes comenzar la verificación de identidad debes colocar los datos personales tuyos y datos reales ya que necesitas confirmar esto con tu identificación nacional no te preocupes que la misma aplicación te va a ir guiando en el paso a paso incluso si es primera vez que haces este proceso el paso 2 será fondear nuestra cuenta así como lo he hecho yo acá en la plataforma y aquí abro un paréntesis ya que necesitamos tener al menos 100 dólares durante 30 días si llegamos a tener 99 dólares en alguno de estos 30 días automáticamente estamos fuera de la promoción y por tanto este método ya no será factible eso eso te lleva a preguntarte entonces qué hago en este caso en este caso te doy dos consejos así que presta muchísima atención el primero es que para que la comisión de la transacción sea lo más económica posible yo he utilizado la cripto moneda tron así que acá en el listado la he buscado he dado clic en este botón azul y me ha dado la dirección de la cripto moneda tron a través de la red de rc20 en este caso el dinero que he enviado a nexo lo tengo o lo tenía en vainas así que he buscado en vainas la cripto moneda tron la he enviado a la dirección que copie aquí en nexo y cuando ha llegado acá anexo he venido a esta opción que dice intercambio luego acá a su aquí he buscado la cripto moneda tron y he hecho el intercambio de la cripto moneda tron a la cripto moneda teter o usdt que para quien no sabe la moneda usdt es una moneda estable que replica el dólar por tanto si tenemos 100 monedas de estas tenemos 100 dólares ahora el consejo número 2 es que envíes un poquitico más de 100 dólares en este caso 102 dólares te sirven sin ningún problema ya que si envía solamente 100 dólares la cantidad exacta y esta moneda llega a bajar a 0.99 entonces tendrás 99 dólares y estarás fuera de la promoción ya por último el tercer paso es dejar este dinerito aquí por 30 días y a partir de las 24 horas siguientes vas a comenzar a recibir notificaciones en esta ventanita donde te dicen la cantidad de dinerito que vas ganando diariamente en base al capital que has metido acá en este caso yo tengo 32 centavos de dólar que ya he acumulado a raíz del capital que he metido acá al cumplir con estos tres pasos por 30 días nexo nos dará 25 dólares lo que significa 25 por ciento del dinero inicial en solamente 30 días más los intereses que vamos acumulando en este cuadrito sin afectar nuestro capital esto la verdad es muchísimo dinero pero a la vez es bastante rentable porque estamos hablando de un 25 por ciento de nuestro capital y que además esto no queda acá si venimos acá arriba en esta cajita de regalo aquí vamos a encontrar un enlace que podemos compartir con nuestras amistades o familiares y si esas personas hacen los mismos tres pasos que nosotros hemos hecho ellos estarán ganando 25 dólares y nadie se los va a quitar y tú vas a ganarte 25 dólares por haber compartido la plataforma con esas personas ya que este tipo de promociones se trata de una estrategia de marketing para que las plataformas puedan expandirse y la verdad es que es por tiempo limitado así que es de total interés e importancia aprovecharlas mientras que están disponibles e incluso este vídeo lo puedes utilizar para promocionar la plataforma y decirles a las personas de qué se trata y cómo hacer el proceso y por supuesto diles que se registren con tu enlace que sólo usen este vídeo para guiarse pero que se registren contigo por lo que dentro de unos días estaré retirando mi capital más el 25 por ciento de ganancias más los ingresos diarios que habría generado durante esos 30 días y todo eso lo haré en un vídeo para que tú seas testigo de que lo que hemos hablado en este este vídeo es totalmente real y que funciona mientras que la promoción esté activa si algo de este método no te queda realmente claro puedes mirar este vídeo que está acá arriba a la derecha para que veas como he hecho el paso a paso donde te hablo todo con puntos señales comas y acentos sobre la plataforma de nexo y su promoción de los 25 dólares pero si todavía te quedan dudas puedes comentarlo en los comentarios que yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo pero hey para ti que no tienes nada de dinero para invertir al inicio del vídeo hice la promesa de enseñarte un ingreso pasivo pero antes dos cosas una es que muchas gracias por llegar hasta aquí y dos aquí tienes lo que prometí el método que yo estoy utilizando y me está generando 600 dólares en ingresos pasivos sin invertir tiempo ni dinero a toda la comunidad le ha encantado y están muy felices con sus ganancias espero que a ti también te sirva puedes hacer clic para mirar el vídeo y